Las verrugas son pequeñas lesiones o protuberancias que aparecen en la piel y que son causadas generalmente por virus del papiloma humano. Pueden afectar a todos los grupos de edad, desde niños y hasta personas adultas o ancianas. ¿Qué es la verrugas? Las verrugas se pueden quitar, hay diferentes o contamos con diferentes herramientas para su tratamiento y depende de la localización y la edad del paciente. Podemos utilizar tratamientos tópicos que pueden ser cremas, que pueden ser soluciones, que pueden ser lociones o geles y podemos realizar también procedimientos dermatológicos como aplicación de nitrógeno líquido o crioterapia y también eliminación de las verrugas con el láser. Este último va a ser muy efectivo, muy preciso y de una vez el paciente sale sin verrugas para su casa. Sí, en ciertos grupos de pacientes, como en pacientes inmunosuprimidos, estos pacientes que están en tratamiento, por ejemplo, de algún cáncer, pacientes que tienen virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, las verrugas tienen un riesgo potencial de generar cáncer en la localización que se presenta. También hay que decir que el virus del papiloma humano en la mujer es el responsable del cáncer de cervix.